Y en Boca del Río llevó a cabo precisamente la primera sesión de Cabildo de manera virtual como medida preventiva de contagios del COVID-19, así como lo han indicado las autoridades sanitarias. El pasado 8 de abril el Cabildo del Ayuntamiento de Boca del Río aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para que las sesiones se realicen de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Para lo cual le pido al señor secretario proceda a pasar lista de asistencia correspondiente, por favor. De esta forma este jueves 16 de abril se celebró la primera sesión virtual de Cabildo en la que se aprobó el punto de estado de obras públicas. Toda vez que existe el cuoro para sesionar, se declara legalmente instalada la sesión convocada y el desahogo del punto 2 del orden del día. Solicito al señor secretario del Ayuntamiento proceda a la lectura del mismo, por favor. Y así el Cabildo del Ayuntamiento de Boca del Río cumple con la recomendación de quedarse en casa como la medida más efectiva para evitar el contagio del COVID-19. Boca del Río es el primer ayuntamiento en el estado de Veracruz en realizar sesión de Cabildo de manera virtual. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa. No, 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 no.